Y si hablamos de fin de semana largo, tenemos que hablar de las opciones y por supuesto de cómo le fue a ella en el FAB. Bienvenida, Sole. Hola Romy, buen día para vos y para toda la audiencia que nos están acompañando desde su casa. Respondo primero la última pregunta. Me fue muy bien. Te fue muy bien. Sí, muy bien. Muy hermoso la posibilidad de volver a la presencialidad con los festivales, por supuesto, y de ver tanta gente creativa que tenemos en la provincia de Río Negro. Trabajos asombrosos realmente. Y bueno, toda la alegría, obviamente, después de las premiaciones. No sé si lo dijeron acá, pero nuestra compañera camarógrafa, yo no me canso de decirlo. Nuestra compañera camarógrafa, Belén Sánchez, recibió un premio en el FAB. Ajá. Nuestra camarógrafa del móvil. Felicitaciones, compañera. Así es, se hizo con el premio por su trabajo de video minuto. Así que bueno, felicitaciones. Eso fue también. Después que lo traiga. Agarré un premio y yo me saqué una foto. Lo queremos ver acá en el programa. Lo queremos ver acá. Y de paso les presentamos a Belén. Bueno, terminado el FAB, te cuento que en unos días más ya vamos a tener listo el programa especial. Con las entrevistas, con todo lo que estuvo pasando con el Cinemóvil, con todo lo maravilloso que convocó ese evento. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa porque como cada semana tenemos también un espacio destinado a las efemérides. En este caso hoy vamos a recordar nada más y nada menos que a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que moría un 7 de octubre, pero de 1849 fue un escritor estadounidense. Creo que no necesita mucha presentación. Edgar Allan Poe se ha hecho como, digamos, una figura mundialmente conocida, sobre todo por sus relatos cortos. Fue uno de los primeros escritores que empezó a incursionar en ese género, en el relato breve. Y sobre todo, amparado mucho en la estética del terror. Fue también uno de los primeros escritores en intentar llevar una vida adelante basándose específicamente en su profesión. De tener su sustento a través de la escritura. Bueno, situación que no le fue para nada fácil. Había ya vivido unas situaciones muy traumáticas en su familia. dado que había perdido a sus padres siendo muy pequeño. Y él lo había adoptado una familia muy adinerada, pero que no le ponían mucha fe, digamos, a su deseo de desarrollarse como escritor. Edgar Allan Poe entonces moría un 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos. Lo recordamos hoy. ¿Te podés leer algún cuento? El corazón del autor, el cuervo y tantos otros que, bueno, son espeluznantes, pero sin duda muy interesantes, muy atrapantes. En un ratito nada más vamos a repasar qué está pasando en el cine, en el Cine Rex de aquí de la ciudad de Roca y otras propuestas a las que podés acceder de manera libre y gratuita a través de la virtualidad. Gracias, Sole.